¡Seguir viviendo! Con las actuaciones de Nancy Travis, Scott Burstow, Carson, ¿qué hay en la caja que dice cosas femeninas? Oh, es el equipo de sonido. No puedes poner lo que es o alguien podría robárselo. Cosas femeninas. ¿Y qué hay en la caja que dice libros largos y aburridos? Esa es la televisión. Ah, bien pensado. Jamie Renee Smith, James Cudden, Viveka Davis y Holland Taylor. ¿Y crees que si seguimos sentadas aquí no podrán sacarnos y ustedes tendrían que quedarse aquí en Chicago? ¡Ey, basta! Quería que nuestro último día fuera divertido. ¿Cómo puede serlo si empiezas a llorar cada cinco minutos? Divertido, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Supongo que llegó la hora. Prométeme que me escribirás todos los días. Lo prometo. Sé que será muy difícil dejar este lugar. Pero la playa no es tan mala. Y siempre te diviertes con Peter, ¿verdad? Sí. Sí. Ey, ¿quieres hacer algo especial como despedida? ¿Qué tal si vamos al Hu-Ha-Hi? Vamos, mamá. Eso es para los bebés. Estoy muy vieja para el Hu-Ha-Hi. Oh, nunca seas muy viejo para el Hu-Ha-Hi. Vamos. Vamos. Bien. ¿Lista? Lista. Vamos. Hu-Ha-Hi. 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 Espera. Le preguntaré si nos puede tomar una foto. Bueno. Hola. ¿Nos puede tomar una foto? Sí, por supuesto. Te quedarás el fin de semana con Peter y Margaret. Ya conozco el plan. Si Peter es mi expadrastro y lo llamo por su nombre de pila, ¿significa que puedo llamarte Susan? No, señorita. Puedes llamarme mamá. O si quieres gran y poderosa mamá. Ya comprendí. Por la mañana a Chicago y por la tarde a Los Ángeles. Es magia. Se llama avión, mamá. Bien. Te quedas con Peter y Margaret hasta que siguen los muebles. ¿Segura lo prefieres así o tal vez vienes? Vaya respuesta. De acuerdo. ¿Tuvieron buen viaje? Sí. Me alegra verte. Hola. A mí también. Iré por mis cosas. Hola, Margaret. Hola. Te ves genial. Gracias. Al parecer la idea de acampar con su madre no la entusiasma. Ey, por fin tengo el nuevo combate mortal. Genial. Bien. Qué buen comienzo. Buen comienzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Zakari! ¡Hola, muñeca! Por aquí. ¡Vaya! ¡Qué diosa! No es tu tipo, Michael. Parece que tuviera cerebro en la cabeza. Esto requiere del especial Yvonne. ¿Qué? Le digo, ¿te llamas Yvonne? ¿Y con eso basta? Por supuesto. Contesta, no, me llamo Frida. Y yo les digo, wow, te pareces a alguien que se llama Yvonne, pero eres mucho, mucho más bonita. ¿Qué, Don Juan? ¿Qué deseas? Bueno, creo que... Susan, creo que el camarero te está mirando. Palabras que toda mujer quiere oír. Iré a buscar la carta. Hola. Hola. ¿Te gusta el ambiente? Es encantador. ¿Te llamas Yvonne? Sí. Ah, qué bien. Aquí tienes. Gracias, cariño. ¿Cómo te fue, Michael? Lo llamó cariño. ¿Oh? Michael, Michael. Señor Gold, vaya. Es increíble. A primera hora de la mañana, el primer día del mes, el alquiler es... Es como Navidad, doce veces al año. Trece, así también cuenta la Navidad. Bueno, él se sorprenderá, pero necesitamos otro par de días. No puedes atrasarte más con el alquiler. No soy yo. Es mi compañera. Es adicta a las compras por televisión. Yo le he dicho, OK, ya tienes suficientes muñecas. ¿No te parece? No es ella. Eres tú. ¿Por qué no espera un par de días? Yo le... Le lavaré el auto. Bien. Yo... Puedo salir con su hija. No vas a salir con mi hija. Está bien. No saldré con su hija y usted me da dos días más. Dos. No se arrepentirá. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Michael! ¡Michael, este es tu trabajo! No, ¿desean algo más? No, es todo bien. ¡Oh, Filipa! ¿Qué? Quieres que te dé un adelanto, ¿verdad? Oh, te ves hermosa cuando dices eso. Olvídalo. ¿Tienen todo lo que pidieron? Gracias. ¡Ey! Primero prefiero salir a cenar y a bailar. ¿Me culpaste por no tener la renta? Ah, sabes que no puedo mentirte. No, no lo hice. ¿Así que encontraste una casa? Ajá. Zachary me encontró un lugar genial en la playa. ¿Recuerdas a mi amigo Zachary? Por supuesto, Susan. ¿Todavía es gay? No, mamá. Tomó esa nueva píldora. Lo es. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se va a sentir? Lo que en realidad lo hace mucho más difícil de creer. Leí sobre un nuevo tratamiento que hay. Una estimulación de los anticuerpos. Mamá, ya te lo dije antes. Dejé los tratamientos. No hay nada que hacer. Espera. ¿Eso es lo que dicen los doctores? No, es mi decisión. Ningún tratamiento va a salvarme. Oh, ¿cómo sabes? Nadie lo sabe. Yo lo sé, lo sé. Y te aseguro que lo averigüe bien. Ah, creo que deberías pedir otra opinión. Creo que me están dando una hora. ¿Todo va bien? Sí. Solo quería oír tu vocecita. Margaret hizo galletas y me llevó de compras. Eso es divertido. Mamá, me hizo probar un vestido con un cuello como collar de perro. Era insoportable. Además, me peinó como ella, ¿sabes? Somos mellizas. Te veré pronto. Te quiero, mamá. Yo también, cariño. Adiós. 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 Amén. ¿Es un buen trabajo? Susan. Michael. Escucha, lamento lo del otro día. Yo nunca hago cosas así. Está bien, lo hago, pero casi siempre funciona. Bien. ¿De dónde eres? ¿Se nota que no soy de aquí? Noto muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que hace tiempo no vienes a la playa. Sí, bueno. Podría decir que eres una profesional. ¿Y qué es importante para ti? Pero estás cansada o algo así. Tal vez tu trabajo. Tal vez tu esposo. El surfista vidente. Sí. Dicen que el océano cura lo que te aqueja. Lo dijo Eurípides. ¿Un amigo tuyo? Sí, Eurípides Jackson es un surfista. ¿Te gusta la poesía? ¿Por qué hay una lectura mañana por la noche? No quiero... No quiero tener citas en este momento. En realidad, te lo dije para que fueras sola, pero si quieres que vaya, no hay problema. Siempre que vayamos como amigos. ¿Te iría mejor con eso de te llamas Yvonne? ¿Te parece? Está bien. ¿Qué? Iré contigo. ¿En serio? Esta noche les leeré algo de mi nueva obra. Yo, la doncella. París, 1958. La luz, como ninguna otra, a medida que entra al cuarto, sube a mi cama y acaricia suave el cuerpo de mi amante. Recuerdo la noche anterior, su boca ardiente, húmeda, inquisidora, luego la precipitada pasión de su beso, latiendo con violenta excitación. ¡Oh, soy un volcán lujurioso! Me encantó. Nunca oía a una mujer de 77 años, ni a ninguna otra, referirse a sí misma como un volcán lujurioso. El hecho que lograra rimarlo con algo me pareció impresionante. Sí. Bien. Michael, ¿qué haces? ¿Qué hago? Bueno, yo... surf. Trabajo aquí. Leo. ¿Fuiste a la universidad? ¿Qué sucede? Te... te gusta poner todo en su sitio, ¿verdad? Sí, fui a la universidad. Hasta cursé un año de economía en Stanford. ¿Y qué pasó? ¿Qué quieres decir? Solo lo dejé. Lo dejé y trabajo aquí. Ahora cuéntame de ti. Soy abogada. O era... Era socia de una gran firma en Chicago. Enorme firma. Así como el poema de esta noche. ¿Y qué haces ahora? Nada. ¿Te gusta? Hay que acostumbrarse. Dime... ¿Qué te trajo al mar? Es una larga historia. Dios. ¿No te parece que el mar es absolutamente genial? Oh, Dios. Eres tan hermosa. Lo siento. No debí decirlo. A tu salud, señora Robinson. Oh, ¿quieres callarte? Oh, Dios mío. ¿Por qué... Hay que plantarlas juntas? ¿Por qué la gente encuentra que la jardinería te relaja? No me lo preguntes a mí. Para mí el estrés es parte de la vida. Disculpa, pero mis padres van a venir. Tengo tiempo para huir por la cerca de atrás. Oh, tienes mucha luz. Eso es muy bueno. Sí. Pero tendrás que poner cortinas o quizás visillos. Es realmente bonito. ¿En serio? Sí. Mira. Hasta tienes un lugar para un jardín. Yo podría ayudarte con eso. Bueno, de hecho, estoy plantando algunas rosas. Oh, cariño. Aquí nunca van a florecer. Hay demasiada sal en el aire. Siéntate. Bueno, mamá, papá... Hay algo de lo que debemos hablar. Quise mencionarlo el otro día, pero... Estuve pensando. Y cuando llegue el momento, cuando ocurra, quiero que Peter se haga cargo de Carson. ¿Por qué? Bueno, fue su padrastro por cinco años. Y se lleva bien con ella. Bueno, no sé qué decir. ¿Qué esperas que diga, hija? No lo sé. Yo no pensé en tu parte de la conversación. ¿Por qué no hablamos de esto en otro momento? Esa es mi decisión. Ya hablaremos de esto en otro momento. ¿Creen que es un placer para mí hablar sobre los planes para después de mi muerte? ¿Qué son cosas que unen a una familia? Escuchen, podrían pasar años. ¿Los doctores te dijeron algo? No lo sé. Todo lo que sé es que me siento bien. Nadie me dará un plazo para decirme cuándo terminará mi vida. No antes de comprar cortinas para las ventanas. No antes de comprar 60% Me sorprendió que me llamaras. A mí también. Escucha, no creo que desee ir a una fiesta. No, no, no es solo una fiesta. Es una fiesta en la que hay que usar la ropa de Filipa. Es la dueña del lugar en que trabajo y mi amiga Kate la organizó. ¿Así que nos pondremos su ropa? Sí. Es horrible. Cariño, Filipa también lo es. Michael, además de necio, eres sordo. Hola, ¿cómo estás? Te necesitas igual. Eres un idiota. ¿Alguien quiere una cerveza? Yo necesito un trago. No, no para mí. Está bien, me voy. Qué fiesta. Mike. Te ves realmente muy atractiva con eso. Gracias. Tú también te ves genial. Sabes... Ups. Nunca podríamos besarnos así. ¿Por qué? Porque entonces seríamos dos Filipas besándonos y eso estaría muy mal. Llovería durante 40 días y 40 noches. Intentémoslo. Ah, cielos. Cielos. Cuando era más joven, siempre venía a la orilla del mar, sin importar lo que pasara en casa. ¿Por qué te fuiste? Para triunfar, para lograr algo en la vida. ¿Y lo hiciste? En cierta forma. Aunque ahora me doy cuenta que todo era absurdo. Pero bueno, así fue. Ahora tienes otra oportunidad para no ser absurda. Sí. No quiero tener nada serio. Ya aclaramos bien eso. No quiero tener nada ni algo en la vida. No puedo tener nada ni tiempo en la vida. No quiero tener nada. No quiero tener nada ni tiempo en la vida. Hola. Hola. Aquí hay panecillos. Ya veo. Los cortaste. Bastante. ¿Café? Sí. Sabes, lo de anoche estuvo bien. En serio, pero no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que crees que quiero de ti? No lo sé. ¿Leche? Sí. Hoy debo ir a buscar a mi hija y realmente debo pasar tiempo con ella. Susan, ¿crees que podrías darme algo de café con mi leche? Sí. Escucha, ¿sabes? Creo que tomaré café camino a casa. Nos vemos. De acuerdo. Muy bien. Hola. ¿Peter? Susan. Hola. Sí, soy yo. ¿Está Carson? Sí, aquí, a mi lado. Hola. Hola, cariño. Bueno, te iré a buscar. ¿Necesitas algo? No, gracias. ¿Estás bien? Sí, me siento muy bien. Te veré luego. Bien. Te extraño. Yo también. Adiós. ¡Mamá! ¡Oh, cariño, mi amor! Te extrañé tanto. Mamá. Sí, lo sé. Es embarazoso. ¿Y? ¿Lo pasaste bien? ¿Sí? ¿Todo listo? Iré a buscar mis cosas. ¿Y qué tal es volver a casa? No está mal. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te ves bien? Gracias. Me gusta Margaret. Sabes, Maggie y yo pensamos casarnos. ¡Qué bien! ¿No es así? Sí, es bueno. Solo... Solo que... Carson... estuvo actuando bastante frente a nosotros. No, en serio. ¿Por qué no me lo dijiste? Hablaré con ella. Lo siento. Está bien, está bien. Por eso te lo digo. Es solo que... No creo... No creo que... lo que hablamos hace un tiempo... sea un buen plan. No entiendo por... Han habido tantos cambios desde que hablamos por primera vez sobre esto. Tus padres son personas realmente buenas. De acuerdo, de acuerdo. Ahora recuerdo por qué nos divorciamos. ¿Por qué tienes que decir eso? Porque si no hago una broma en este momento, podría odiarte. Carson, nos vamos. ¿Te gustaría salir de parranda? ¿De parranda? No, no es buena idea. Suena bastante trabajoso. Sabes, cariño, hablé con Peter. Sí. Lo sé, mamá. Escuché a Peter y a Margaret conversando. Escucha, Carson... No se trata de ti. Cuando suceda, ya me habré graduado de la escuela y podré tener mi propio apartamento. Carson, ¿estás bien? Sí. Sí. Hola. Yo soy Michael, un amigo de tu madre. Mamá, acaba de llegar tu amigo. Hola. Hola. Ni siquiera pasaba por aquí, pero pensé... Escucha, vine a invitarlas a las dos. Me divertí la otra noche. No tiene que ser algo serio. Sabía que llegaba tu hija y pensé que podría mostrarles la ciudad. Yo crecí aquí. Puedo mostrarles otra ciudad. ¿Eso significa que sí? Creo que será divertido. Pero no tenemos que ir si tú no quieres. Dime, ¿qué hay entre ustedes dos en todo caso? Nada especial. Michael es solo un amigo. Oh, Dios. ¿Sabe lo que te pasa? No. ¿Se lo vas a decir? Probablemente no se lo diré hoy. Ey, no puedo creer que llevemos tanto tiempo aquí y no conozcas la heladería venecia. Hacen sus propios helados. Son increíbles. Cuando era niña solía comprar ahí. Mamá, esta no será una de esas historias antiguas, ¿verdad? Ah, sí, sí, los viejos tiempos, antes de los CD y las máquinas de Pax. ¡Qué días tan maravillosos! Bien, Michael. Ella es Carson. Carson, él es Michael. Ah, olvidé mi bolso. Bien, Carson. Dime, ¿cuántos años tienes, eh? Once. Once. Vaya, es una buena edad. ¿Por qué? No tengo idea. Es solo... Ey, ¿sabes qué? Yo... Yo te traje una de mis viejas historietas. Pienso que tal vez te gustaría. No tienes que ser agradable conmigo, ¿sabes? Vaya, eso es un alivio. Los amigos de mamá siempre lo son. Me compran caramelos para hacer que ellos me gusten y caerle en gracia a ella. Bueno, y... ¿Y si yo quiero gustarte, aunque no le guste a tu mamá? ¿Y si no quiero que ocurra? Ah. Carson comienza la escuela mañana. ¿Sí? Te ves muy emocionada al respecto. ¿Tú crees? Y yo comencé a tomar algunas clases. Una de historia del arte y otra de apreciación artística. ¿Apreciación? Esa no me convence tanto. Si no te gusta, déjala. Es simple. Es casi revolucionario. Dime, Carson. No te molestes. Está bien. Dime, Carson. Ups, cierto, lo olvidé. Aunque era bueno. Pero no importa. ¡No te molestes! Mamá, aquí estoy. Hola, ¿qué tal la escuela? La única chica que habló conmigo también hablaba sola. ¿Lo ves? Siempre te dije que eras especial. Eres la única persona interesante además de ella. ¡Tarán! ¿Mamá? Yo los preparé. Esto es un poco extraño. Nunca estabas en casa cuando regresaba de la escuela. Lo sé, lo sé. Y me siento mal por ello. De hecho, me gustaba más antes. ¡Ah! ¡Qué graciosa! Están muy buenos. ¡No! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡No puedes atraparme! Espera. Ya verás. ¡Es la guerra! Hola. Hola. Pensé que tal vez podría comprar tu afecto. ¿Me la regalarás? ¿Bromeas? La reconstruí de la nada. Te dejaré usarla, pero no pienso dártela. Está bien. Vamos. ¡Una carrera! ¡Ey, Carson! ¡No puedes atraparme! ¡Vamos! ¡Regresa! ¿En qué estabas pensando? ¿Eh? ¿En qué estabas pensando? Estaba miles de kilómetros de distancia. ¡No me digas eso! ¡Fue una estupidez! Está bien. Me voy a casa. Carson, lo siento. ¡Carson! ¡Ey! Lo siento. Sé que exageré. Lo sé y... Lo siento. Me gritaste. ¿Por qué lo hiciste? La gente puede salir lastimada, ¿sabes? No me pasó nada. ¿Ares ciego? Pero pudo pasar. Bien. Me iré a casa sola. Carson. Escucha, ¿quieres parar, por favor? ¡Por favor! ¡Por favor! Hace cuatro años, mi hermana fue atropellada cuando iba en bicicleta. Era de noche. Y la mataron. No fue culpa del conductor. No la vio. Por eso fue... que te grité. Y lo siento. ¿Qué? ¿Cuántos años tenía tu hermana? Veinte. Era dos años menor que yo. ¿Realmente la amabas? Era mi mejor amiga. Sé que suena estúpido. No me suena estúpido. Recuerdo una Navidad cuando éramos niños. Yo quería un boomerang. Ya sabes, uno lo lanza y regresa hacia ti. Mis padres dijeron que no, que le haría daño a alguien y... Bueno... Aún así, yo... Cuando llegó la mañana de Navidad, seguía... esperando recibir el boomerang. Me regalaron una enciclopedia, una pelota de fútbol. Pero ningún boomerang. Más tarde, mi hermana me llamó a su cuarto. Y allí, justo debajo de su... cartel de los Duke de Hazard... me entregó un... un regalo envuelto como un boomerang. Era un boomerang. Gastó todos sus ahorros en eso. El primer día que lo lancé... cayó sobre el auto de alguien, el dueño partió... y nunca más lo volví a ver, pero... Desde ese momento, mi... mi hermana jamás hizo nada mal ante mis ojos. Tuviste suerte de tener una hermana así. Bueno, la doctora Carly me habló muy bien de usted. Es una excelente oncóloga. Pero hace trampa en el póker. Se saben cosas sobre la gente que uno nunca debería saber. Veo que ha tenido varios tratamientos. Quimioterapia, radiación, cristales... Probé todo. Pero me sentía mal, sí. La quimioterapia es dura. Me refería a los cristales. No soy demasiado creyente. Dígame, ¿cómo se siente? Bien. En serio. Me duele la cabeza y un poco la espalda, pero nada serio. Lo único que podemos hacer es monitorearla. Y tratar de que se sienta lo más cómoda posible. ¿Necesita algo en este momento? Un cuerpo nuevo no estaría mal. Pero, fuera de eso... No. Esta noche dormiré en casa de Emma. No lo harás. ¿Por qué no? Bueno, primero, mañana irás a la escuela. Y segundo, ¿por qué iremos a cenar? ¿Mi opinión no cuenta? Claro que sí, cariño. Pero casi siempre gano yo. ¿Por qué lo haces? Es el derecho de las madres. El famoso, porque yo lo digo. Quiero decir, ¿por qué te maquillas? Porque es muy caro contratar a alguien para que lo haga por mí. ¿Te hace sentir mejor? No, pero... Me veo mejor. Vístete, iremos a cenar. Bien. Luego iré donde Emma. No, no lo harás. Iremos a cenar. Mañana puedes ir donde Emma. Carson, eres tan... Tan... Parecida a ti, ¿no, mamá? Mira esto. Eso es increíble. Nos parecemos un poco... En los ojos, ¿no crees? Vete, es horrible. Creo que lo compraré. Fuera, fuera. Alice Walker. Este tiene mi poema favorito de ella. Aprendí a no preocuparme del amor, sino a honrar su llegada con todo mi corazón. A conocer el ímpetu de mis sentimientos que fluyen e inundan como el agua. El origen parece ser alguna fuente inextinguible dentro de nuestra dualidad interna. El nuevo rostro que giró hacia ti, nadie más lo ha visto nunca. ¿Dónde está Carson? Fue a dormir a la casa de una amiga. ¡Oh, genial! Así que... Estamos los dos solos, ¿eh? Puedo invitar a algunas personas. A mis padres, por ejemplo. No, no, no. Así está bien. No, no, no. ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? Eres... Diferente de lo que creí que eras. Tienes... Profundidad. Vaya, pues. Gracias. No es un cumplido. Michael... No estoy bien. No comprendo. Quiero decir... Quiero decir... Que... Tengo cáncer. Eh... ¿Es malo? No, es de los buenos. Es... Es... Es malo. Yo... Sabía... Que algo andaba mal. Pero... Estaba... Muy... Asustada para hacerme examinar. ¿Estás bajo tratamiento? Estuve... Pero... No resultó. ¿Me estás diciendo que vas...? A morir. Te estoy diciendo que tengo cáncer. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No sabía que te importaría tanto. ¿Por qué no me lo dijiste antes de poner a la cara? ¿Por qué me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¡Más, sí, sí! No, 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 no. ¡No te gustó! ¿Por qué no me lo dijiste antes de que sí? ¿Por qué no te gustó? No, no, no. ¡Mamá, ya llegué! Aquí estoy. ¿Estás bien? Sí, sí. Dime, ¿quieres hacer algo? ¿O tal vez ir al cine con tu mamá? Solo dime. ¿Mamá, fuiste al doctor? Iré mañana. Me parece que tenía cita hoy. La cambié. ¿Dónde está Michael? Ya no nos veremos más. Ay, qué sueño. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? No lo sé. No te preocupes por el alquiler. Te enviaré dinero. ¿Por qué lo haces, Michael? Debo hacer algo con mi vida, Kate. No puedo seguir viviendo así. Puedes hacer lo que quieras. Pero no digas que quieres hacer algo con tu vida. Ey, ven acá. ¿Te vas de viaje? Sí. De hecho, voy a... Voy a ausentarme por un tiempo. Gracias por despedirte. Pensaba hacerlo. Mentiroso. Pensé que querrías tenerlas. Mi intención... Era que las conservaras. Escucha, la única razón por la que vine es porque creo que mamá te extraña. Te lo dijo, ¿no es así? Sí. Pensé que te gustaba. Me gusta. Solo que... No es algo tan simple. ¿Por qué no? No lo sé. De haber sabido que tu hermana iba a morir, ¿habrías seguido siendo tu amiga? Escucha, por favor, quédatelas. Escucha, no me importa si ustedes se reconcilian o no. Pero me di cuenta lo mucho que le gustas. Y parecían divertirse. Si yo puedo, tú también. Toda esta noche. Adnan, una noche. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? Debo salir ahora. ¿A dónde? Debo ir al supermercado, si es que quieres saberlo. Sí, bueno, sé cómo son si llegas tarde. Escucha, Susan, lamento haberme ido de esa forma. No debí hacerlo, pero necesitaba tiempo para pensar. Sí, está bien. Tómate todo el tiempo que quieras. Vamos, tenemos que pelear. Todavía no hemos peleado. Y no quiero que sea por una pequeñez como que tú tienes cáncer y yo te abandoné. Gracias a Dios que te reíste, porque pudo muy bien ser lo contrario. Tienes que darme otra oportunidad. Vamos, podemos ser amigos. Lo que tú quieras. No creo que puedas ser solo tu amiga. Gracias a Dios que también dijiste eso. Sí. ¿Se divide esto por eso? Sí. Ah, bien. Esto es divertido. Debería hacerlo más a menudo. ¿Puedes hacer el resto? Si te divierte tanto. Está bien, está bien. ¿Lo han visto? Sí. Esto será genial. No, no lo creo. ¿Qué? Ya verás. ¿Por qué? Dime, Michael, ¿qué haces? Bueno, señor, ahora estoy trabajando como camarero, pero me falta poco para un diploma en economía. ¿Qué estás esperando? Bueno. Él gana más dinero bailando desnudo. Su hija es muy graciosa, ¿sabe? No hago eso. Oh, bien. La carne está lista, Marmi. ¿Marmi? Eso es nuevo. No es gracioso. Hola. Hola. Es una foto de mamá cuando tenía casi mi edad. Supongo que algún día este será mi cuarto. Mis abuelos serán cargo de mí cuando mamá no esté. Qué suerte tengo. Peter, mi antiguo padrastro, dijo que no quería quedarse conmigo. No importa. En todo caso, no quería vivir allá. Él no sabe lo que se pierde. Sí lo sabe. Está bien. ¿Mamá te contó sobre mi verdadero padre? Un poco. Seguro que lo hizo. Les dice a todos lo idiota que es. Supongo que eso me hace medio idiota. No pudo pensar siempre así. Carson, ven acá. ¿Sabes algo? Es normal que te sientas así. Lo sé. ¿Quieres tomar de más, Carl? Sí. Toma. ¿Está mirando? Sí. Míralo tú. Mira. No. Te lo perdiste. No importa. Carson. ¿Quién? Es ese. El novio de mamá. Ven. Guau. Mamá, ¿está bien? Sí, está bien. Pero estaba durmiendo y no quise despertarla. Michael, mi amiga Emma. Hola. Emma, vamos. Rayos. Es mamá. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hay un chico en mi clase. ¿Sí? Es bastante guapo y creo que yo le gusto. Ajá. Es realmente genial. Pero cada vez que está cerca de mí, actúa como un estúpido. Esa es buena señal. Las mujeres de tu clan producen ese efecto. Sí, bueno. Michael, ¿te enojaste con tu hermana cuando se murió? Sí. Oh, bien. Carson quería uno de estos. ¿Tiene que ser de cierta marca o no son geniales? Tienen que vestirse así todo el tiempo. Se ve como una pandillera. Carson es una chica muy bonita. ¿Qué te parece este? Inténtalo. ¿Cariño? Oh, Dios. No será en serio, ¿verdad? Lo siento. Aquí tienes amor. ¡Qué bien! A veces yo también los encuentro un poco feos, pero a ella le gustan, así que no digo nada. Yo tampoco dije nada cuando pasaste por tu fase nueva ola. Eres igual a ella. Muy voluntariosa. Supongo que desciendo de una larga línea de mujeres voluntariosas. Tengo los ojos de mi padre y la voluntad de mi madre. Alegrete que tu padre tenga bonitos ojos. Eso fue gracioso. Bueno, querida. Tengo mis momentos. ¡Mami! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Mamá! ¡Mi amor, cariño! ¡Que alguien llame una ambulancia! ¡Por favor! ¡Llame una ambulancia! ¡Cariño, cariño! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! Susan, a juzgar por el MRI, parece que el cáncer ha alcanzado el cerebro. ¿A quién llamas? A Jenny. ¿No la llamaste hace un rato? ¿Así que ahora no puedo llamarla? Mamá, deja de actuar como si pudieras decirme qué hacer, como si todo fuera normal, porque no lo es. ¡Ey, yey, yey! ¿De qué se trata todo esto? La abuela me dice qué hacer, tú me dices qué hacer. Si te sirve de consuelo, la abuela también me dice qué debo hacer. ¿Por qué tuvimos que venir aquí? Tú sabes por qué. Quería volver a casa. Pero esta no es mi casa. Me sacas de la escuela y me traes aquí, y luego te morirás y me vas a dejar. Carson, por favor. Me dejarás con los abuelos, los odio. Ya es suficiente. ¿Hay algo más que puedas hacer para arruinarme la vida? ¡Ya es suficiente! Hola. Vaya, por fin llegaste. Me retrasé diez minutos. ¿Dónde está Carson? Tuvimos una pelea. Está en casa de una amiga. Sí, esto es duro para ella. ¿Habló contigo al respecto? Un poco. Tiene que hablar con alguien. Pero no conmigo. Susan. No puede hablar contigo. No, no. Vete, ¿quieres? Sabes, si apartarme de ti te hace sentir mejor... Adelante, pero no creo que sea así. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo lo sabes? Supongo que deberemos pedir una pizza. ¿Cómo lo sabes? Si fuera un bebé, le prometí que estaría allí para ella. Se acerca su cumpleaños, ¿sabes? Y yo no podré estar para todos sus cumpleaños. O cuando se haga daño y cuando se le rompe el corazón, debería estar con ella. Se supone que debería ser así. Lo sé. Lo sé. Ay, Dios. Haya lo que haya hecho, lo siento tanto. Por favor. No me quites eso, por favor. No me lo quites. No me quites. Mi amor. Lo siento. Está bien. Está bien. Te quiero. Yo también. Ven acá. Adiós. Adiós. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mamá! Eh, ¿sí? Hay payasos en la puerta. Oh, no. Lo siento, cariño. Le dije a los abuelos que ya no tienes edad para eso. Yo nunca he tenido edad para payasos. Está bien. Te toca. ¿Es mi turno? Sí. Carson, dame un aire. Gracias, Emma. Muy bien. Ahora verán. Tu turno. Por fin, otros siete aquí. ¡Carson! ¿Mamá? Feliz cumpleaños, cariño. ¡Mamá! ¡Hola, hola! ¡Dámela! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien hecho. Vamos, tú puedes. ¡Vamos, Carson! ¡Tú sirves! ¡Déjalo afuera! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ata! ¡Mamá! ¡No! ¡A un amigo! ¡No! ¡No! ¡Eso no era! ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Ey! 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 ¡Les pagué para que perdieran! Somos mejores. ¡Espero que resulte! ¡Tu vida es realmente maravillosa! ¡Carson! ¡No! ¿Cómo que? ¡Oh, no! ¡Este es un gran día! ¡Vamos! ¿Cuántas veces en la vida se cumplen nada menos que 12 años? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo enterraremos para la posteridad! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! ¡Lo enterraremos y lo sacaremos otra vez en 10 años! Bien. ¿Qué le diría a alguien en 10 años? ¿Por qué perder el tiempo desenterrando cintas de video? ¡Vamos! Sé lo que tratas de hacer y no puedo. ¿Por qué no te sientas y te cubres bien, sí? No es la relación más divertida que has tenido, ¿verdad? No digas eso. ¿No quieres ir por una cerveza o a una discoteca? Ve. Es tan cansador. Es tan cansador. No sabes cuánto. No. 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 Estuve viendo el amanecer. Fue genial. No me extraña que la gente le tema a la oscuridad. Están durmiendo cuando se convierte en luz. Estaba pensando en volver a estudiar para ser profesor. Creo que me gustaría enseñar inglés. Genial. ¿Puedes enseñar, Jane Eyre? Conoce a los cuatro magníficos. De hecho, creo que a Jane Eyre le vendría bien una cosa así. Sería un poco más optimista. Susan... Te amo. ¿Y si vivieras para siempre? Querría estar contigo para siempre. Ten cuidado. Si ocurre un milagro, podría cobrarte la palabra. ¿Qué te parece la idea de que yo me haga cargo de Carson? Ya sabes... Cuando... No sé... ¿Qué diría ella? ¿Hablas en serio? Absolutamente. Bien. Te ves hermosa. Bien. Ahora, cuéntame un secreto de tu pasado. No se lo diré a nadie. Cuando tenía cuatro años, realmente creía que yo era una sirena. En serio, me envolvía las piernas con una toalla verde y hacía que mis padres me cargaran por la casa. ¿Y ellos lo hacían? Sí, lo hacían. Lo hacían. Fue bastante genial de su parte. Tenían buenos momentos. Bien. Veamos. La historia de Carson. Ah... ¿Cómo se llamaba el padre de Carson? ¿Cómo se llamaba el padre de Carson? Háblame de él. ¿Cuándo te enamoraste de él? Bueno, entonces, ¿cuándo te empezó a gustar? Vamos, para Carson. Bueno. Lo conocí en la universidad. Y... Era muy dulce. Gracioso. Siempre podía llamarlo. Sabía justo qué decirme. Realmente lo amé. Y... pienso que algunos amores solo deben durar un cierto tiempo. Si pudieras decirle algo a Carson cuando cumpla 16, ¿qué cosa le dirías? Le diría que la amo mucho y... que aunque estuviera viva, no tendría un auto. Y... también... que sepa que tiene una voz. Y que esa voz importa. Ah... ¿Y a los 21? Ah... Ese es importante. Le diría que... Muy bien, Carson, tú... tu cabeza y tu corazón pueden tomar caminos diferentes en este momento. Pero... elige el camino del corazón. Así... conocerás a la gente más interesante. ¿Qué tal en el día de su matrimonio? Ah... Diría, mi pequeñita creció. Espero... 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 Espero que sea una persona maravillosa y espero... Espero... que te amen como mereces, que te amen como... Como mereces que te amen, te honren y te cuiden. Y que... Si cambias de apellido, espero que rime con tu nombre. ¿Y cuándo tengas su primer bebé? Ah... Tu bebé es lo más precioso del mundo. Aunque... tu vida nunca será la misma, no... podrás imaginarla de otra forma. Y... Carson... Sé que tuvimos peleas y... yo sé que... hubo momentos en que estuvimos muy enfadadas. Pero... está bien. No... quiero que te sientas culpable por eso. Y... quiero que... no pienses que alguna cosa quedó sin decir, porque... Nunca tuvimos que decir nada para saber... lo mucho que realmente nos amamos. Y... Deberías recordar que nunca... jamás... serás muy vieja para el Juhaji. He decidido lo que quiero hacer... y... lo que me parece mejor para Carson. Quiero que... Michael la adopte. Estás loca. ¿De qué estás hablando? Mamá... no puede ser que desees criar a otra niña a tu edad. Oh... deseo lo correcto. Y lo correcto es que nosotros la criemos. Lo correcto es que yo la crie. Lo correcto es que no tenga que abandonarla. ¿Acaso crees que no lo sé? En realidad, al parecer, lo que todos queremos... es lo que sea mejor para Carson. No eres de la familia. No te metas. Papá, papá... si yo siguiera con vida, Michael y yo nos casaríamos y él adoptaría a mi hija. Bueno, no esperes que apoyemos esta decisión, Susan. Esta es la decisión más difícil de toda mi vida. ¿Acaso creen que lo haría de una manera frívola o por rencor? No lo haría. Y les pido que ustedes me apoyen. Incluso si es demasiado pedir. Vamos a pelearlo. No puedes. Se trata de mi decisión mientras siga con vida. No, no, simplemente no puedo creerlo. ¿Qué haría Michael respecto al dinero? Oh, genial, Phil. Genial. Señor Morton. Señora Morton. No estoy tratando de quitarles a Carson. Ustedes son su familia y ella necesitará a su familia. A todos nosotros. Todos queremos lo que sea mejor para Carson. Por lo que ella es. No por quien ella nos recuerda. No sé por qué nos estás haciendo esto. Vuelvo enseguida. Mamá. ¿Por qué haces que esto se trate de ti? ¿Acaso no lo es? No estoy intentando castigarte. Susan, por favor escúchame. Estás cometiendo un error. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ya no tengo tiempo para agradarte. Debo pensar en qué es mejor para Carson. ¡Dios, Dios! Shh. ¿Alguna vez, solo alguna, me vas a dar un respiro? ¿Eh? ¿Alguna vez me vas a ver por la persona que soy realmente? ¿Por qué tienes que empezar con todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que hacerlo porque, mamá, toda mi vida se ha tratado de lo bonita que me veía. Lo, lo bien que me iba en la escuela. ¿Cuántas cintas traía a casa y de qué maldito color eran? ¿Qué importancia tiene eso ahora? Mamá, importa. ¿No lo ves? Es que ya no tengo tiempo. Solo me tengo a mí. Solo a mí. Odio sentir que eso aún no te parezca suficiente. Solamente quise lo mejor para ti. Y yo quiero lo mejor para Carson. Y espero... No. Y creo... Sí, lo creo... Que algún día serás capaz de comprenderlo. Por el momento está tranquila. Siente mucho dolor. Tiene que haber algo que podamos hacer. Podemos darle morfina. No quiere... No quiere sentirse drogada. Si no quiere tomarla, no hay nada más que hacer. ¿Está bien? Voy a entrar. Cariño, por fin se quedó dormida. Tal vez deberíamos esperar un momento. Disculpe. ¿Pero quién es usted? Soy la enfermera. Carson. Vamos. Ella no me va a decir lo que puedo hacer. Te dijo lo que le parece bien. ¿Cómo puede saberlo? ¿Cómo lo sabe? ¿Ha estado aquí antes? No es solo una persona enferma. Es mi mamá. Yo la conozco mejor que usted. La conozco mejor que todos. Vete de aquí. Déjame sola. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no luchó? Pudo haberlo hecho, ¿sabes? Lo hizo. Pero no logró ganar. ¿Acaso me odia tanto, Mike? Claro que no te odia. Ella no quería esto. Nunca ha querido dejarte. Nunca. A veces, las cosas que pasan no tienen ningún sentido. Nos hacen daño en una forma que creemos que nadie podrá comprenderlo. Es como si ya no me necesitara. Te necesita, Carson. Tienes que ayudarla. Tienes que perdonarla. Tienes que perdonarte a ti misma por no querer perdonarla. ¿Qué voy a hacer sin ella? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Susan tomó la decisión que Michael Blake reciba la custodia de su hija. Ya he escuchado todas las partes. Como oficial designado, quisiera saber la opinión de Carson. ¿Carson? ¿Con quién quieres quedarte? Cariño. Está bien. Habla. La persona que quiero que me cuide eres tú. Pero sé que no será para siempre. Sé que cuando conociste a Michael pensaste que estabas loca porque te gustaba. Al menos yo lo pensé. Pero puedo hablar con él. Casi como lo hago contigo. Y creo que quiero que me adopte. No solo porque tendré al papá más guapo de toda mi clase. Sino porque él nos quiere. Yo quiero mucho a los abuelos. Pero quiero quedarme en nuestra casa con Michael. Está bien. No solo. Tan. No solo. No solo. No, no soy tanata. ¿Mamá? Dormiste un largo rato. Es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bueno. Ah, cariño. ¿Tú me amas? Sí, te amo. ¿Es en serio? Por supuesto que sí. Por supuesto que te amo. No quiere comer nada. ¿Cómo está? ¿Puedo hablar con ella? Bien. Déjala dormir. Nos vemos luego. Es muy guapo, mamá, y yo le gusto. Le gusta a todas las chicas, pero él me prefiere a mí. Así que es guapo y listo. No, no quiero. Cariño, tal vez te vas a ir a quedarte con los abuelos. Me quedaré aquí contigo. Carson, no me odies por dejarte. No quiero. No quiero hacerlo. No te odio, mami. Ven acá, cariño. Ven. 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 Hay tantas cosas que quiero decirte. Solo consérvate como eres. Mantén el corazón abierto. Eres una persona tan extraordinaria. Debes saber que te bastas a ti misma en toda circunstancia. Me tomó tanto tiempo darme cuenta de ello. Quiero que tú lo sepas ahora, ¿de acuerdo? Carson, siempre, siempre, siempre te voy a amar. Y si en verdad existen los ángeles, estaré todo el tiempo a tu lado protegiéndote. Quiero que lo sepas. Cariño. Ahora puedes quedarte conmigo. Pero cuando llegue el momento... Mami, no. Cuando llegue el momento... Quiero que recuerdes esta sensación. Sí. Yo quiero irme con los brazos a tu alrededor. ¿Sabes cuándo naciste? Te miré a los ojos, esos ojos sabios y hermosos. Y pensé que de donde quiera que vinieras, tenía que ser un lugar muy bello. Tal vez es allí a donde irás. Eso espero, mi amor. Eso espero, hija. Si. 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 Estás bien. Gracias. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Has sido muy bueno con Susan. Y... solo quiero que sepas que... si necesitas cualquier cosa, estaremos... felices de ayudarte. Gracias. ¿Michael? Aquí estoy. ¿Dónde está Carson? ¿Está aquí? ¿En la habitación? No. Está afuera. Qué bien. Eres tan hermosa. Tan increíblemente hermosa. Carson... tiene algo que yo nunca tuve. Te tuvo a ti de madre. Está cerca. Pero prométenme... que no estará aquí. Está afuera, mirando el mar. Es un hermoso día. Hace calor. Susan... ya puedes irte. Estaremos bien. Siempre vamos a recordarte. Siempre. Cuéntame sobre el día... ¿Qué le enseñarás Surf a Carson? ¿En serio? Surf. Surf. Bueno, ya conoces a Carson. en un año me dirá que lo estoy haciendo todo mal y... me mostrará cómo hacerlo. Cuéntame más, Michael. Sí. Un día irá más allá de donde rompen las olas. Y estaremos juntos. Esperando bajo el sol. Luego vendrá una gran ola. La sortearemos juntos. Estará perfecta. Y... no tendrá miedo. El viento soplará su cabello hacia atrás. Y yo estaré mirándola. Atónito. Las mujeres de tu clan producen ese efecto. Sin 2. A, 嗯... Ya está heritage. No 'm el consumer Queremos la ird No, no, no. 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 Y debo hacerlo de derecha a izquierda. No lo haré. No es justo, ¿verdad? No. No lo haré. No lo haré el resto de mi vida. Yo también. No lo haré el resto de mi vida. ¿Usted qué está mirando? No lo haré el resto de mi vida. Vamos. Vamos. Paladona, Ali, Evy. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.